¿Qué es el emborrillado de Juan II y San Valentín? La segunda moción se refiere al mantenimiento, conservación e información de las marquesinas de las paradas de autobuses. Como saben ustedes, durante este año, y yo a nivel particular en las distintas juntas de gobierno local, he instado al gobierno municipal a que se repararan muchas de las paradas de autobuses que no estaban en perfectas condiciones. Creemos que el deterioro que están empezando a sufrir estas paradas es importante, y cuando digo paradas, refiero a todo el entorno de lo que se refiere, que les he comentado, a la conservación de las propias marquesinas, a su reposición, limpieza, así como a la información que tienen las propias marquesinas y, por supuesto, el suelo de las paradas, que en algunos casos está lleno de aceite y que corresponde, lógicamente, a la empresa concesionaria, el mantenimiento de esta infraestructura fundamental donde todos los usuarios toman o dejan el autobús. Y, por último, la tercera moción es continuación o complementaria de una que presentamos en septiembre del año 2012 y que se refiere al plazo de convocatorias de las comisiones informativas y del Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Como saben ustedes, presentamos en el mes de septiembre una moción que fue aprobada por unanimidad, la presentó el Partido Popular y fue apoyada por Izquierda Unida, en la cual se instaba al Gobierno a la modificación del reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia para que las comisiones informativas se convocaran con cuatro días de antelación, cuatro días hábiles y los plenos se convocaran con cinco días hábiles previos a cuando se convocan. Gracias.